Inédito. Apareció un video de Camila de Gran participando en el programa de Mariano y Udica. Antes de saltar a la popularidad con su ingreso a la casa de Gran Hermano, esa a la que entró cuando el programa ya estaba en marcha y con varias semanas al aire. Camila Latancio ya había coqueteado con los medios e intentado hacerse un lugarcito en ellos. Y así como en su momento salió a la luz un videoclip musical que realizó en medio de la pandemia y donde mostraba sus dotes como cantante. Fue en las últimas horas que los fanáticos del reality encontraron en internet imágenes inéditas de su paso por otro ciclo televisivo. Al igual que Julieta con su participación en Cien Argentino, Alfa en Masterchef y Daniela en Minuto para ganar. Ahora los internautas encontraron material que tiene que ver con el debut televisivo de Camila como artista cuando fue junto a su hermana Florencia y su padre Fernando Alate en corazones. Fue así que se la pudo ver a la hermanita sobre el escenario del ciclo que conducía Mariano y Udica por aquel entonces en la pantalla de Telefray donde familias competían cantando. Y fue en ese formato donde, incluso, estaban de jurado Alejandro Lerner, Lucia y Joaquín Galán. Y a los Alacancio no les fue nada mal. Por el contrario los especialistas del programa y quienes hacían las devociones los eligieron para que sigan en otra ronda concursando y les dieron un consejo en cuanto a la elección del tema que vayan a preparar. En ese momento la actual participante del exitoso reality de Telefraya soñaba con la posibilidad de ser famosa y mostrar su música y talento. Así como también, en ese entonces bien se la ve a la rubia pudiendo disfrutar esa experiencia junto a su papá, quien ya no está a su lado. Yo quiero, en este momento, romper un poquito los estatutos. A mí me gustaría volver a traer a una familia que le dio un color distinto al programa. Quizá que en esta oportunidad canten otro tipo de canción, pero me gustaría darle otra oportunidad a Fernando. A Camila y a María, fueron las palabras de Lerner en aquel formato que se emitió en 2016. ¡Suscríbete al canal!